Deportes Fútbol Nacional Hola que tal amigos de ISMRadio.tv ¿Cómo están? Hoy nos encontramos no del estudio sino que del estadio de Ferro. Sigue el Ricardo El Chegaray en nuestra casa hoy para vivir el partido Ferro-Gimnasia de Mendoza. Mi nombre es Matías Rundo, estoy con Felipe Sanaboni. ¿Cómo estás Feli? Hola Mati, ¿todo bien? Bueno, estamos acá cubriendo el partido Ferro. Como decías vos, no en el estudio, en la cancha. Muy lindo clima aquí en El Chegaray. Ya salieron los equipos al campo de juego. Están haciendo ahí los minutos previos al partido. Acá vamos a disfrutar del encuentro y nada, que salga todo perfecto. Realidades bien distintas. Ferro por el reducido. Ya está en el reducido. Va a terminar estas dos fechas del campeonato de la primera B nacional para ver si puede terminar mejor que el cuarto. Y un gimnasia en Mendoza que hoy puede terminar la fecha 41 en zona de descenso. Por lo que vemos por ahora Feli, todo parejo. Sí, parejo el partido. Gimnasia lo mantiene un poco más el partido. Ferro todavía no tuvo chance, Gimnasia tampoco. Y parejo. A priori, Gimnasia se va a guiar por la contra. La contra va a ser el fuerte del conjunto mendocino, el conjunto visitante. Ferro de jugada lo puede llegar a ganar. Sí, lo que Ferro le cuesta es la contra de los equipos contrarios. Y como decías vos, Ferro lo puede llegar a ganar de contra también. Y Gimnasia se tiene que cuidar. Mientras el conjunto mendocino busca los pelotazos para llegar al área de Ferro, el conjunto local, el conjunto de caballito, va en busca de los pases. Eso es lo que puede hacer la diferencia. Está por arrancar el segundo tiempo aquí en el Estadio de Ferro y un primer tiempo muy parejo, Feli. Sí, parejo. Gimnasia manejó un poco el partido. Y nada, ahora está arrancando el segundo tiempo y vamos a ver lo que sucede. Le anularon un gol a Gimnasia de Mendoza, bien anulado por Offside y hubo dos amonestados. Carrizo por el conjunto mendocino y Bernetti por el conjunto de caballito. Vamos a ver que nos deja el segundo tiempo. Sí, vamos a ver cómo sucede este transcurso del segundo tiempo. Vamos a reencontrarnos. Y nos encontramos en esta iniciativa que tomó el club atlético Ferrocarril Oeste. Este es mi primer tercer tiempo. Estamos con un jugador de Ferro. ¿Cómo estás? Estamos con Sainz, jugador que jugó el partido contra la Gimnasia de Mendoza. Bueno, ¿cómo viste el partido y cuáles son las expectativas para el reducido? No, creo que fue un partido muy duro. Ellos jugaban muy bien. Creo que por lo que ellos se jugaban, dejaban todo. Y bueno, nosotros también nos jugábamos mucho y tratamos de hacer lo mejor posible y tratar de sacar un buen resultado. ¿Tiene Ferro un rival preferido para el reducido o sabiendo que el premio es el ascenso, tiene que jugar contra cualquiera? ¿Tiene que estar preparado para enfrentar a cualquier equipo? No, el objetivo es uno y para llegar a ese objetivo hay que jugar con el que toque. Y bueno, nos toca Santa Marina y bueno, hay que estudiarlo, trabajarlo y para sacar un buen partido y poder llegar al objetivo. Seguimos en el primer tercer tiempo de la iniciativa del Club Atlético Ferrocarril Oeste con Rodrigo Mazur, jugador de Ferro, autor del gol de la victoria contra la Gimnasia de Mendoza. Conténos, Rodrigo, ¿cómo viste el partido? No, creo que fue un partido peleado. Ellos se vinieron a buscar todo porque estaban peleando la zona de abajo y bueno, nosotros también tendríamos que terminar el torneo lo más alto posible y bueno, por suerte pudimos ganarlo. ¿Cómo vivieron el año de Ferro, que ahora están en la pelea por volver a primera? Bien, la verdad que es un buen año grupal para todo Ferro, para todo el club. Aparte, es un grupo que se nota que tiene mucho sacrificio y bueno, estoy muy contento con el plantel que conformo. La última, sabiendo que el premio máximo es el ascenso, ¿tiene que estar Ferro preparado para enfrentar a cualquier rival en el reducido? Obvio, hay que estar preparado, hay que entrenarse hasta cuando nos toque el primer partido del reducido y bueno, tratar de ganar. Seguimos en el estadio de Ferro, pero nos mudamos a otra instalación. Estamos en el vestuario del árbitro y estamos con Felipe, pero también estamos con el árbitro del encuentro. Está con nosotros Silvio Truco, ¿cómo estás Silvio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias. ¿Cómo viviste el partido? El partido Ferro-Gimnasia-Mendoza correspondiente a la fecha 41 de la primera vez nacional. Bueno, es un partido en la previa, donde una de las instituciones juegaba su permanencia en la categoría. Así que bueno, tratar de estar lo más atento posible para que ninguna jugada sea complicada y que el resultado sea lo más justo posible. Contanos específicamente cuál es la tarea del árbitro, más allá de arbitrar, no tiene que llevar el partido, es quien maneja el partido. La tarea del árbitro es conducir el partido aplicando las reglas de juego, siempre teniendo en contacto y teniendo la participación en lo que las reglas dicen y tratar de impartir justicia, eso es la tarea del árbitro. Y una vez que termina el partido, ¿cuál es la tarea justamente del mismo? Bueno, ya pasa a ser una tarea administrativa, donde se chequean los jugadores amolestados, expulsados, los cambios. Hay una conformación de una planilla, tanto que también una para el tribunal de disciplina, donde se dan las novedades que han sucedido en el encuentro. Estamos con Duilio Montelo, el profesor del Instituto Sudamericano Modelo y también árbitro asistente. ¿Cómo estás Duilio? Y gracias por la invitación que nos diste. No, por favor, Matías, gracias por venir. Contanos acerca de esto, de la iniciativa de este tercer tiempo que tomó Ferro. Sí, yo me contacté con Gustavo Palmer, que es el responsable de todo esto acá en Ferro, hace aproximadamente 10 días, por el tema de nuestra fiesta en la Asociación Argentina de Árbitros. Él siempre nos da una mano muy grande para organizarla. Y bueno, me comentó esta iniciativa y yo le dije que era fantástica, porque esto es lo que necesita el fútbol argentino, estar más unidos, tirar todo para el mismo lado. Estamos con Gustavo Palmer, vicepresidente del equipo. Bueno, ¿qué es esto de mi primer tercer tiempo? Iniciativa del Club Atlético Ferrocarril Oeste. Mi primer tercer tiempo es para que, obviamente, llegue la paz al fútbol, contra la violencia. Una comunión, es una comunión entre los dos planteles y vienen todos los jugadores de ambos clubes, obviamente los árbitros. Y que el fútbol, obviamente, se una vez por todas y que se termine esa violencia que a veces se limita a que la familia venga, obviamente, a ver los buenos partidos. Y llegó la hora de despedirnos acá del Estadio de Ferro. Vivimos una gran jornada, partido de fútbol y luego una gran fiesta junto con los jugadores directivos y cuerpo técnico. Sí, gran jornada, gran partido y gran fiesta, ¿no? Vivimos recién con los jugadores y con el cuerpo técnico. Es la hora de despedirnos. Nosotros nos vamos a reincontar en el programa en ISM Deportes el miércoles. Gracias, Felipe, por acompañarme. Gracias, Mati. Nos vemos, gracias. ¡Gracias!